Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonia Tasea y hoy vamos a platicar con la doctora Verónica Rivas Alonso. Ella es neuróloga y es especialista en todo lo que son las enfermedades desmielinizantes, por supuesto la esclerosis múltiple, la neuromelitis óptica y muchas otras. Vamos a hablar de un tema que ha estado sonando mucho últimamente que es la relación del virus de Epstein-Barr con la esclerosis múltiple. Pero, ¿qué es este virus? ¿A quiénes les puede dar? ¿Realmente existe o no relación con esta enfermedad? Pues bueno, para saber todo eso, vean esta plática con la doctora Vero y también no olviden suscribirse aquí al canal y seguirnos en las redes sociales, tanto las redes sociales de Conoce la Esclerosis Múltiple y también la red social o la página de Facebook de la Fundación Caminemos. Lo encuentran como Caminemos Oficial y ahí vamos a estar publicando muchas cosas. Gracias y bienvenidos. Hola Vero, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, hola Antonieta, no, al contrario, muchas gracias. Y para hablar ahora, doctora Vero, de esta noticia que relacionaba el virus de Epstein-Barr con la esclerosis múltiple, una noticia que ha sido muy comentada, muy discutida, pero ¿nos puedes explicar qué es esto del virus de Epstein-Barr? ¿A quién le da? ¿Es una enfermedad de niños? ¿Es una enfermedad de adultos? ¿O qué es esto? Efectivamente, se puso muy en boga, ¿no? Ahora con algunos artículos que salieron, que desde mi punto de vista ha sido información que ha estado un poco mal difundida, mal interpretada, ¿no? Y creo que es importante mucho eso aclarar, ¿no? Porque hay algunos pacientes incluso que nos han pedido hacerle estudios para ver si lo tienen, cosas como eso, entonces es importante dimensionar de qué se trata. Entonces, por principio sí valdría mucho la pena decir que el Epstein-Barr es un tipo de virus que es bastante común, se conoce mucho porque es la causa más importante de una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa, esta famosa enfermedad del beso, por decirlo así, ¿no? Pertenece a una familia de virus, es decir, en medicina cada bicho, cada virus, cada bacteria que se encuentra se agrupa en ciertas familias porque comparten ciertas características. Entonces, el Epstein-Barr específicamente pertenece a la familia de los virus de tipo herpes. Hay diferentes tipos, todos hemos escuchado diferentes formas clínicas en las que se puede manifestar y específicamente el Epstein-Barr se describió desde, o sea, por primera vez en 1964 y es muy interesante porque la forma justo en la que se describió tenía que ver con que se tomaron cultivos en muestras de algunos pacientes que tenían alguna enfermedad, sobre todo algún tipo de linfoma. Entonces, es un virus que desde entonces se ha estudiado mucho por la relación que puede tener con otras enfermedades. Es bastante común. Se considera que, por ejemplo, en países en los cuales hay un alto nivel socioeconómico, que eso sí se ha estudiado y está descrito, ¿no? O sea, científicamente se ha descrito, pues, que en este tipo de poblaciones, la mitad de la población tiene contacto con este virus entre el primer y el quinto año de la vida. Ajá. Independientemente de si desarrolla síntomas o no, tienen contacto en esos primeros años. Puede ser que cursen asintomáticos, ¿no? Que eso lo estamos aprendiendo mucho ahora con estos nuevos virus que existen, o también con algún cuadro gripal muy inespecífico que no necesariamente se estudia para saber cuál es el virus que lo causa. Y en general, lo que se piensa es que en este tipo de poblaciones hasta el 95% de las personas han estado en contacto con este tipo de virus específicamente. Entonces, en realidad se ha visto que este virus está muy relacionado a este tema de las condiciones socioeconómicas, por un tema de las condiciones sanitarias que tiene. Y se piensa que entre mayor sanidad se tenga en una región, el tiempo de exposición se prolonga. ¿Y cómo son los síntomas en esta enfermedad? Una vez que, claro, contraes el virus y pues desarrolla la enfermedad, ¿todo mundo va a presentar los mismos síntomas o cuáles son los principales? Es un virus que puede dar un montón de síntomas, como la mayoría de ellos. Los más comunes, por ejemplo, son esta sensación de malestar, de fatiga, que si me escuchas entenderás que es sumamente inespecífico. Cualquier virus y prácticamente cualquier otra enfermedad infecciosa te puede dar esos síntomas. molestias en la garganta, un poco de dolor de cabeza, son como algunos de los síntomas más frecuentes que pueden llegar a tener. Una característica mucho de este virus es justamente esta inflamación o este aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, por ejemplo, y la fiebre, ¿no? Que son bastante característicos. Y la mayoría de los pacientes tienen un curso benigno, es decir, pasa como la mayoría de estas infecciones virales, no hay un tratamiento específico que se les deba como tal explicar o que se les tenga que dar, ¿no? Sabemos todos que en el caso de los virus, los antibióticos no tienen un efecto real, entonces no está recomendado que se den. Y regularmente la mayoría de los síntomas se quitan más o menos en el primer mes, entre la tercera y cuarta semana, regularmente desaparecen. Aunque esto de la fatiga, del malestar general, puede prolongarse un poquito, nada más. Entonces, en general, eso es lo que sabemos un poco de este virus. Sin embargo, hasta en el 25% de los casos, es decir, una cuarta parte, pueden tener alguna complicación asociada a este virus, principalmente complicaciones en cuanto a alteraciones en la sangre, ¿sí? Es decir, algunos pacientes pueden hacer algún trastorno en cuanto a hacer anemias, anemia hemolítica, es decir, por algún mecanismo inmunológico se empiezan a deshacer, digamos, los eritrocitos, las plaquetas también se pueden bajar, incluso hasta llegar a niveles de púrpura, cosas como eso, ¿sí? Y las complicaciones neurológicas son mucho menos frecuentes. Generalmente decimos que van entre el 1 y el 5% de los casos, nada más. El más común de los síntomas neurológicos que se asocian a este virus es una cosa que se llama síndrome de Gillian-Barré. Es una alteración en la cual el sistema inmunológico empieza a atacar los nervios, pero en este caso son los nervios periféricos. Y entonces son cuadros en donde lo más común es que empieza a haber como una debilidad generalmente desde las áreas más lejanas de las extremidades y van ascendiendo. Y puede ser leve, puede ser incluso grave, etc. Pero ese es el cuadro más, más, más característico en cuanto a las cosas neurológicas que pueden ocasionar. Sin embargo, también se ha asociado con cuadros en los cuales puede haber inflamación en la médula, es decir, una mielitis, o inflamación en los nervios ópticos, es decir, neuritis. Es importante decir, y ahí me permito hacer una observación, que esto no es exclusivo del virus del Epstein-Barré. Eso lo hemos visto con otros virus, incluso de la misma familia. Hay algunos virus, por ejemplo, igual de la familia herpes, que tienen mucha afinidad por el, por generar complicaciones de tipo neurológico, que incluso se quedan latentes en algunas áreas, o que pueden ocasionar incluso recaídas, o una respuesta inmunológica tan severa que posteriormente dan pie a algunos procesos autoinmunes. Entonces, es muy importante entender que esto no es exclusivo del virus del Epstein-Barré. Entonces, hay muchos otros que sabemos que pueden ocasionar algunas de estas alteraciones. Entonces, en resumen, ese es el famoso virus del Epstein-Barré. Nos dices que al 25% más o menos les van a dar complicaciones, pero entonces el otro 75% le dan tratamiento y ya te curas y claro, te puedes volver a infectar, pero es algo que se puede decir que es curable. Así es. De hecho, muchas de las veces ni siquiera se da tratamiento, porque la mayor parte de los pacientes cursan con estos cuadros muy inespecíficos, con algo de malestar general, como si fuera un cuadro gripal, algo de fiebre. Y regularmente no hay un medicamento que sea exclusivo para tratar este tipo de padecimientos. Y muchas veces incluso ni siquiera sabemos que fue por Epstein-Barré. O sea, sabemos que fue algún virus, pero no necesariamente se hace todo el estudio necesario para saber que haya sido Epstein-Barré o algún otro tipo de virus que puede ser de la misma familia o de algún otro. A veces ni siquiera se hacen todos estos estudios. O sea, simplemente el paciente tiene algún malestar, lo vemos ahora, incluso con el COVID. Me siento mal y creo que es una gripa y a veces ni siquiera se hace una prueba o se asume que es alguna otra cosa, pero realmente no en todos los casos, por no decir que la mayoría, no se hace un estudio específico para este virus. ¿Y entonces de dónde se hizo esta relación de que el virus de Epstein-Barré era el causante de la esclerosis múltiple? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Lo primero es que creo yo que seguimos todos intentando encontrar una causa para esta enfermedad. Sabemos que es multifactorial, es decir, se tienen que juntar un montón de cosas para que la enfermedad como tal suceda, ¿sí? Y entonces se pudo encontrar, o estos artículos recientes que salieron y otros no son recientes, muchos de los estudios que se han hecho con Epstein-Barré son desde hace incluso más de 30 años, en los cuales hay descripciones de este tipo de hallazgos, de asociaciones con algún tipo de virus. Y entonces encontraron a un grupo de sujetos, ¿no? Que fue, creo que este fue el artículo que hizo como el boom, ¿no? Aunque hay algunos otros. Entonces encontraron un montón de sujetos, se separaron a los que tenían esclerosis múltiple y se separaron de ellos o se buscó en ellos los que tenían este antecedente o esta exposición a virus de Epstein-Barré, ¿no? Y se encontró que había un porcentaje bastante importante en los cuales se encontró esta coexistencia o esta asociación. Sin embargo, es bien importante considerar que tal vez metodológicamente no sea la mejor manera de buscar causalidad, ¿no? Que en estudios científicos eso es bien importante. Cuando nosotros vamos a declarar la causa de algo, tiene que haber estudios muy sólidos que son además replicados en diferentes poblaciones, en diferentes momentos, para poder establecer esa certeza. En este caso, si yo, después de lo que acabamos de platicar sobre qué porcentaje de pacientes, o sea, estamos hablando que en algunas poblaciones hasta el 95% de las personas tienen contacto con este virus, ¿sí? Eso implicaría que si esta asociación de causalidad que se ha declarado fuera real, ese 95% de sujetos tendría esclerosis múltiple, o por lo menos un porcentaje similar. Y sin embargo, sabemos que las estadísticas en el mundo, si bien son variables geográficamente hablando, por lo mismo, porque tiene que ver con muchos factores, la realidad es que en aquellos países incluso que se consideran de alta prevalencia, tenemos entre 200 y 250 casos por 100 mil habitantes, es decir, en porcentaje no dan las cuentas. Entonces, no parece haber realmente una situación de causalidad específica, ¿sí? Ahora, es importante considerar que siempre hemos sabido que existe algún factor infeccioso y siempre se ha dicho que el más probable es un factor viral, que es el fenómeno gatillo. Es decir, en una persona que viene con estas alteraciones, por llamarlo de alguna manera genéticas, que te hacen más susceptible a padecer una enfermedad como la esclerosis múltiple, se tiene que eventualmente suceder un fenómeno que lo dispara. Y entonces, lo que sí se ha pensado es que es algún tipo de virus, y sí se ha asociado mucho al Epstein-Barr, por ejemplo, como el disparador de esta respuesta inmunológica. Es decir, ya genéticamente las personas tienen un cierto diseño, por decirlo así, para que ante algún fenómeno que favorece la inflamación, esta sea tan exagerada que desencadena un montón de procesos en diferentes niveles, no solamente en la sangre, sino incluso a nivel ya propiamente intracerebral, para que la enfermedad se desarrolle. Entonces, lo que se ha estudiado también a propósito de este virus es, en aquellos pacientes que hacen, por ejemplo, un primer episodio, inflamación del nervio óptico o inflamación de la médula o alguna otra cosa, cuando se les hace el estudio de punción lumbar, que ahora puede ser que no se haga porque ya no es absolutamente necesario para diagnosticarlo, se mandaba a hacer un perfil viral, se mandaban a estudios también buscando asociación con virus, cosas como esto, y en alguno de ellos salía positivo alguno de estos virus. Y hay algunos estudios en los cuales se vio que quienes tenían esa positividad podían tener mayor riesgo de eventualmente desarrollar como tal esclerosis múltiple, es decir, repetir estos cuadros. Aquí en México esos estudios se hicieron también hace varios años y hay una publicación que en su momento también generó mucho esta controversia del doctor Julio Sotelo, que encontró esto mismo que se encontró en estos artículos de Epstein-Barr, pero con el virus de varicela. Y entonces hubo como mucha crítica, porque insisto, para demostrar causalidad tendrías que hacer estudios en una población enorme, de pacientes enfermos y de sujetos sanos. Entonces, para realmente estar seguro de que esto sucede. Después de varios años, hace más o menos 6, 7, publicamos también en algunos sujetos que hacían neuritis óptica, les hacíamos varios estudios, incluyendo el líquido cefalorraquido, y otra vez mandábamos estudiar qué virus salía. Al mismo tiempo le hacíamos resonancia magnética y muchas otras cosas. Y resultó que efectivamente parecían tener mayor frecuencia de virus de varicela, el líquido cefalorraquido. Eso no significaba que el virus de la varicela directamente hubiera llegado a inflamar el nervio, sino que ese virus estaba ocasionando una respuesta de defensa tan intensa en ese momento que las propias defensas perdían el control y empezaban a atacar los nervios ópticos. Entonces, parece ser que estamos en situaciones un poco confundidas en cuanto a qué es lo que hace el virus. Si el virus directamente va y se le pega al nervio y lo inflama, o en respuesta a este ataque viral, el organismo empieza a desarrollar un sistema de defensa tan intenso que puede incluso llegar a equivocarse, a confundirse y atacar algo propio. ¿Me explico? Entonces, por ahí va un poco más o menos esa teoría que existe de los virus como un fenómeno gatillo para estas enfermedades. Pero te digo, en cada población se han descrito algunos otros. En Estados Unidos hay algunas publicaciones similares en los cuales se encontró el citomegalovirus asociado a las recaídas en esclerosis múltiple. Entonces, seguramente la geografía, con todo lo que eso implica, altura, presión, situaciones de humedad, etc., influye en que haya virus con mayor o menor frecuencia en diferentes localizaciones. Y entonces, una teoría es esa, que puede ser que en algunos países encuentres como este virus más común, el Epstein-Barr, en otros va a ser la varicela, en otros el citomegalovirus. Y al final, alguno de ellos llega y hace toda esta causa, toda esta respuesta inmunológica. Pero sí es muy importante entender que esta enfermedad en específico, la esclerosis múltiple, es una enfermedad muy compleja, en la cual, para que suceda, como decíamos, no solamente parece ser como este factor que es notable o que podemos encontrar cuando la enfermedad ya está presente, sino desde antes de que se manifieste por primera vez y hay algunas otras cosas que están disfuncionando, ¿no? Y en el momento en el que se rompe un umbral, entonces vienen las manifestaciones clínicas. Y genéticamente, también implica el que haya un diseño para que, por ejemplo, las células que participan en la formación de la mielina, o sea, no solamente es el ataque que lleva la mielina, sino las células que se dedican a formarla y a repararla cuando existe daño, ya vienen genéticamente diseñadas para morirse antes o para producir una mielina de mala calidad. Ya hay algunas células que se van juntando en el cerebro para empezar a producir atrofia, por ejemplo, pérdida de volumen, cosas como eso. Entonces, parece que es un fenómeno más complejo en el cual ya hay como algún otro jugador, probablemente incluso antes de que aparezca este famoso gatillo que a lo mejor es el que dispara y causa un primer episodio clínico, ¿no? Saber si todo esto sería directamente atribuible como tal a un solo virus probablemente sea insuficiente, ¿no? Pero sin duda estaremos muy pendientes de todo lo que se publique posteriormente, de todo lo que se puede estudiar y de cada pieza del rompecabezas, ¿no? Para ir entendiendo mejor qué es lo que podemos hacer antes y qué podemos hacer también mejor, ¿no? Para los pacientes con esclerosis múltiple. Pues muchísimas gracias, como siempre, Vero. Gracias por explicarnos todo de una forma tan clara. Y vamos a dejar aquí los datos de tu consultorio. Tú das consulta al sur de la Ciudad de México, pero bueno, ahora con la tecnología también puede ser en cualquier parte porque pueden hacerse videoconsultas. Muchísimas gracias, Vero. Al contrario, muchas gracias y les digo, estaremos pendientes y de todas formas todo sirve, todo suma, ¿no? Hasta luego. Gracias, hasta luego.